Bueno, yo soy profe de escuela secundaria en San Fernando, zona norte del Conurbano, y soy también profesora del nivel superior. Y quería preguntarles, o sea, el relato que escuchamos es todo de los chicos del nivel primario. Si conocen, ¿cómo siguieron estos chicos después en la escuela, en el tránsito? ¿Cómo llegaron a la secundaria? ¿Cómo fue esa relación con los otros? Y por otro lado quería hacerles la pregunta, porque me inquieta a mí también como docente del nivel superior, si esa sensación de desconocimiento, sinónimo de rechazo que ustedes pudieron recuperar, o lo que yo interpreté, la mirada del docente hacia el chico que presenta alguna patologización o etiquetamiento, si no es atribuible, como para confirmar una hipótesis que tengo yo, si no es atribuible ese rechazo o esa etiquetación o reproducción de la etiqueta en relación con las carencias que hay en la formación docente. Hoy en día me parece que se le presentan un montón de tareas y desafíos al docente de los cuales no tiene formación. Entonces quería preguntarles esto, si ustedes ven que esa mirada que hay de los docentes, en realidad, a esos chicos con problemas de aprendizaje, con alguna dificultad, no se debe a esa falta de formación. Nada más, gracias. En la escuela donde yo trabajo están los tres niveles, yo estoy mucho más en el nivel secundario, y si hay un caso, yo la veo hasta la luna y a mí me emociona, está en cuarto año ahora del secundario, cuando ella empieza primer grado, ella abría la puerta del aula y salía corriendo. Y nos asustábamos mucho porque era muy difícil saber dónde iba y si se ponía en riesgo, porque en la escuela hay muchas escaleras. Y en otras oportunidades salía del aula caminando como perrito, que nosotros en un primer momento pensamos que jugaba, que era un perro, hasta que nos dimos cuenta que no estaba jugando a perro. Y nos dimos cuenta porque la queríamos parar, que se parara y ella no se parara, y la única manera que logramos de que nos siguieran fue cuando una de nosotras también se hizo un perro, y las dos siendo perro volvimos al aula. Y hoy es una alumna que está en cuarto año del secundario y que puede armar vínculos con sus compañeros y con el aprendizaje. Sin duda también, como estamos hablando, requiriendo un gran trabajo de pensamiento y mucha incertidumbre y mucha frustración y mucho no saber. Y a la segunda pregunta que decís, es una mirada absolutamente mía, también pensable. Sin duda, algo de la formación tal vez sea necesario modificar, pero como en todas las carreras. Yo no sé si es solamente la formación, o tiene más que ver con que estamos aún tomados por otro paradigma, con el paradigma de los alumnos normales en la escuela. Y con el paradigma de los alumnos normales nos empiezan a hablar de la inclusión. Y yo me pregunto si la inclusión es que estos alumnos, que no son los normales, tengamos que forzarlos a que sean normales, o que empezamos nosotros a sacarnos de la cabeza esto de la normalidad y empezar a pensar que tal vez son las prácticas de la escuela las que tienen que, en un punto, pensarse y repensarse. Yo, particularmente, la verdad es que confío y valoro absolutamente el saber docente. Pero me parece que el saber docente está como taponado, como en un estado de impotencia, pero no creo que la impotencia sea del docente. Me parece que la impotencia es de los dispositivos. Y se muestra en el docente, pero lo que en realidad hoy está impotente, a mi entender, es otra cosa. Son estos dispositivos instituidos que en la actualidad son los que deben ser repensados y son los que tenemos que animarnos a repensar desde diferentes saberes, como lo decía antes, ¿no? Y digo si también no tiene que ver el momento social en el que estamos viviendo, donde tampoco hay tiempo para nada. Vieron que cada vez hay menos tiempo para todo, ¿no? Todo se tiene que resolver a la velocidad de un clic. No hay tiempo de los procesos. Y en las escuelas tampoco. Y fíjense que lo que estamos hablando justamente es de soportar los procesos, ¿no? Porque para encontrarle la vuelta a un alumno que abre la puerta del aula y sale corriendo, la realidad es que no lo resolvemos en un mes. La realidad es que no. Entonces también nos tenemos que preguntar cómo estas cuestiones sociales se nos están metiendo por las ventanas de la escuela, ¿no? Esta nueva forma pareciera de ser humano, donde no hay tiempo para los procesos, lo tenemos que resolver todo ya. Y si algo nos angustia mucho, tenemos que salir y distraernos, ¿no? Pero listo. Que nada nos angustie demasiado. Y es pareciera que empieza a ser un nuevo modelo de humanidad, donde todo se tiene que resolver ya. Y tal vez sea pensar esta, como desde otro lugar, ¿no? Que las cuestiones necesitan procesos, la subjetividad necesita tiempo para construirse. Sin esto es imposible. Yo por ahí para agregarte en cuanto a lo de la formación docente, yo hace más de ya 13, 14 años que estoy en la formación docente. Y lo que me pasa cuando recibo a las alumnas y a los alumnos es que trabajamos esto de la deuda que tiene el sistema con ellos, ¿no es cierto? Sus dificultades particulares, de problemas de aprendizaje, justamente de ellos, que tienen que ver con la deuda del sistema del nivel secundario y que uno empieza a mirar para atrás y viene del nivel primario y bueno, y así. Creo que tiene que ver con que quizás esta cuestión del etiquetamiento que vos preguntabas, creo que sí, tiene que en parte ver con una falla en la formación, yo antes lo había dicho también. Y también creo que tiene que ver con un paradigma neoliberal que nos atraviesa a todos, que responde a fuertes intereses, que responde a corporaciones vinculadas a intereses de la industria farmacéutica y creo que esto lo hemos dicho o lo han dicho en otros paneles también, que excede también la cuestión de la formación docente, o sea, estamos todos atravesados por estas cuestiones. Pero creo que la dificultad que tienen quizás los docentes de no tener el tiempo necesario para formarse y que las políticas educativas no están atravesadas en los proyectos y en los planes, y tiene toda una intencionalidad esto. No creo que es inocente que no estén justamente en estos proyectos, este tipo de... que en los programas no estén justamente planificados de esta forma, creo que también es por esto, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra? ¿Allá? Más que una pregunta, es algo que estoy pensando en base al debate. Soy psicopedagoga, trabajo en un colegio como orientadora escolar, y soy también profesora de nivel medio, y trabajo en la clínica. Y en realidad lo que estaba pensando es que cuando en el nivel medio pensamos en la formación, o somos docentes y profesores, tampoco tenemos en cuenta a ese adolescente real. Digo, las chicas que van a estudiar para la docencia también tuvieron una historia, y son adolescentes reales que vienen a pensar en ser docentes, y todavía tienen que pensarse ellas en situación docente, en la asunción del rol. Y muchas chicas, y muchas veces nosotros como profesores hablamos del constructivismo, pero no somos constructivistas. hablamos de los niños reales y no las tomamos como chicas reales. Y alguna vez que se plantea algún debate, ellas empiezan a contar que tuvieron un año internada por anorexia, que tienen noviazgos violentos, que no son felices, que les faltan los deseos. Y vuelvo a esto, ¿no? Como cuando un maestro desea que el otro aprenda, y me parece que hay que trabajar con los deseos en la formación docente, o por lo menos esto es lo que yo constantemente pienso. En primer año doy las prácticas institucionales, entonces lo que hacemos es la biografía escolar. Y todas las prácticas que ellas recuerdan son las instituyentes, donde ellas la ubicaron en otro lugar, en lugar de aprendiente, en lugar de que puedo aprender. Y son pocas muchas veces, lamentablemente. Entonces, retomar esas prácticas, repensar el lugar que tienen ellas como aprendientes, es todo un trabajo que tenemos que hacer en los profesorados, pero con seriedad, con conciencia. Y los profesores somos los que tenemos que empezar a modificar esto, porque ellos vienen con esto. Y son reales. Y creo que la patologización, también ellas cuando llegan al profesorado y cuentan, cuentan de los tíos, de los sobrinos, y ellas están convencidas que tienen esas dificultades. Cuando pasan por la materia de diversidad, y o sea, empiezan a pensar distinto. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Como docentes convencidos de que el sujeto, y poner a las chicas en lugar de sujeto, y saber que a sus alumnos no tienen que poner en lugar de sujeto, y no de objetos, que tienen que enseñarle algo y abrirle la cabeza. Y a mí me parece que ese es el compromiso, y a mí me encanta esta mesa donde podemos pensar nosotros como habilitadores y como vos decías, intérpretes. Es interesante lo del deseo. Y también el vínculo. Hay un psicoanalista argentino, David Nacio, que tiene un libro que se llama Si el psicoanálisis cura. Bueno, yo parafraseándolo diría, sí, el vínculo genera aprendizaje. Porque si yo no creo que el otro va a poder aprender, y el otro no va a aprender, porque está esperando justamente mi expectativa para poder desplegar todas sus posibilidades de aprender. Pero si yo, de antemano, ya creo que no lo va a poder hacer, bueno, es probable que no lo vaya a hacer. Por eso creo que, también la pregunta que decía la anterior, el tema de la formación. Yo trabajo en la Facultad de Educación en Mendoza, estoy en la práctica que hacen las y los futuros docentes en el primer año. Y es un tiempo interesante porque recién están ingresando, pero a veces uno dice, qué lástima que no se pueden generar estos debates en el cuarto año también, porque por ahí eso se diluye. No sé si darle tanto peso a la formación, no sé si tener docentes más formados nos generaría mejores condiciones de aprendizaje o habría que ver qué tipo de formación. En Mendoza, por ejemplo, ahora se van a dar becas para los que estudien lengua y matemáticas, básicamente. Para los que se capaciten en lengua y matemáticas. Yo no sé si necesitamos más expertos en lengua y matemática. Está fundamentado en las evaluaciones del aprender y demás. Pero a mí me queda esa duda, digamos, si hará falta más de lo mismo. Ayer cuando Ana María Siberio hablaba de que en algún momento en Cuba se dieron cuenta que tenían que empezar a hacer otra cosa, yo decía, qué bueno, porque a veces a mí me da la sensación que estamos como siempre dando vueltas en lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, de distintas maneras, pero siempre pensando las mismas cosas y de la misma manera. Entonces, por ahí, creo que puede ser interesante pensar, bueno, qué creemos que es necesario incluir en la formación de los futuros docentes para que se puedan generar estas condiciones. Lo que tampoco nos va a garantizar que después cada uno en el aula lo haga finalmente. Pero bueno, al menos poder mostrarles que puedan conocer que existen otras experiencias, otras posibilidades. Yo creo que en la formación hay algo que está muy marcado que es, yo soy docente y sé lo que tengo que hacer. Porque estudié Piaget, Vygotsky y aparte sé didáctica de la lengua y de la matemática. Entonces, bueno, como que termino y ya estoy preparado. Y lo cierto, yo creo que en el mismo momento que se están preparando para ser docentes, los chicos con los cuales se van a encontrar dentro de 5 o 6 años van a ser otros. Van a ser otros, totalmente otros. Entonces, está bien, es necesario, creo, una base, pero para que después puedan empezar a tener sus propias búsquedas y ver qué se hace con eso. Yo creo que un concepto interesante es este de la alteridad que decía Luis Orstein hoy, más temprano. Y que tiene que ver con la primera pregunta porque es cierto, a veces la escuela o los docentes asumimos este lugar de terceridad, de alteridad y cuando el niño deja o continúa, digamos, en otra escuela o con otro docente, lo vemos igual o peor a como lo recibimos nosotros. Entonces, yo digo, ¿qué hacemos mal para que el niño, mientras estuvo con nosotros, no pueda él generar sus propias herramientas para luego poder seguir creciendo y no generar esta dependencia? Por eso, yo digo que el tema del apoyo, como apoyo escolar, a mí no me termina de gustar, digamos, porque yo no sé si no estoy generandole a ese niño la dependencia hacia mí. Si yo no estoy, no vas a poder aprender, no vas a... Es decir, le descubro que puede aprender, pero después en un doble discurso le digo, pero si yo no estoy, eso no va a poder ser. Por eso, yo creo que es... Freud decía que uno no conoce a los niños porque se ha olvidado de su propia infancia. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con pensarnos nosotros como niños, reencontrarnos con nuestra niñez y ver qué pasó con eso. También, me parece sano. Ahora, por ejemplo, en primer año en la facultad, los estudiantes hacen una primera práctica que es visitar su escuela primaria. Y la idea es, bueno, conectarlos o que se conecten con estas experiencias de su ser estudiante y ver qué pasa con eso. Y empezar a trabajar a partir de ahí también. No desde lo que debe ser un docente. Tampoco sé qué debe ser un docente, pero sí creo que algo debe ser, seguramente. Yo creo que quizás también... No, ahí está. Espacios para compartir y procesar lo que a los docentes les pasa, ¿no? Beatriz Yanir siempre dice en sus escritos que nos faltan espacios para procesar los tiempos de hoy, el dolor y las cuestiones que nos atraviesan. Y creo que si un docente trabaja doble turno, a veces tres turnos, porque no le alcanza el dinero y están tan mal remunerados, cuando a veces creo que tendrían que ser los profesionales mejores pagos. No tenemos tiempo o no tienen tiempo los docentes para poder sentarse a charlar de las cosas que a ellos les pasan como personas frente al aula. Creo que eso también acompaña a la formación docente. La formación docente no es nada más, creo que lo que se atraviesa frente al aula con el docente que enseña la cuestión, digamos, de lo que está planificado. Cuando hablamos por ahí de formación docente, creo que también tendría que ver con estas condiciones institucionales, quizás hipotéticas, que tendrían que ver con otros espacios para poder debatir todas estas cosas que les pasan o que nos pasan en el aula. Hay una última cosita que me interesaría del último comentario, que yo he utilizado varias veces las palabras deseo cuando está hablando de las docentes que se forman. Y solo un segundito esto. A mí me, ya se habrán dado cuenta, a mí me resulta muy interesante para pensar un tema, ubicar las cuestiones históricas que están atravesándonos. Me parece que si no es muy difícil pensarlas. Y estamos viviendo un momento social donde al deseo cada vez le estamos dando menos lugar. Y en lugar del deseo empieza a aparecer otro concepto en psicoanálisis, pero no que se llama el goce. El psicoanálisis hace una diferencia entre el deseo y el goce. Y el goce tiene más que ver con algo más ligado a la satisfacción automática y del momento, de la demanda. Tiene más que ver con lo displacentero, ¿no? Pero con algo que nos deja ahí, como merodeando en eso. Y muy ligado vuelvo a la demanda, que la demanda tiene que ver con la satisfacción automática. El deseo es otra cosa. El deseo es lo que sentimos en el cuerpo, ¿no? Hoy cuando a la mañana estaban Paula y Denise y Paula decía esto de que unos alumnos decían que cuando aprendían sentían algo en el cuerpo. El deseo también tiene que ver con eso. El deseo es lo que nos hace no dejar de pensar, estar adelante frente a los alumnos y no dejar de pensar cómo les enseño. Porque deseo enseñarles y porque estoy orgulloso de ser docente y de estar ahí adelante de esos alumnos. Y es verdad que estamos en un momento social que no se valorizan a los docentes. Pero insisto, esto pasa con todas las instituciones. El punto es si vamos a seguir esperando que esta valoración venga de afuera y entonces todo sigue igual. Porque si seguimos esperando que la valoración venga de afuera, ¿no? O esta valoración la empezamos a construir dentro de la escuela. Conectándonos con el deseo que nos hizo estudiar esto. Con el deseo que hizo que estemos adentro de una escuela. Y con el deseo de enseñar a ese alumno. Porque cuando enseñamos estamos enseñando mucho más que conocimientos. Estamos construyendo una subjetividad. Y la subjetividad es el modo en que ese niño se va a parar frente al mundo. El modo en que él se va a concebir frente a un otro. El modo en que él va a confiar en sus propias opiniones. ¿No? El modo en que él va a confiar que es una persona capaz. O que no lo es porque siempre le dijeron que todo le sale mal. Y porque todas las pruebas tenían un uno. Y eso va formando su subjetividad. ¿Quién él cree que es? Porque esto empieza a formarse en la familia y continúa en la escuela. ¿Y cuántas veces la escuela no hace otra cosa que reproducir lo de la familia? Y si en la familia un niño estaba ubicado en el lugar del nene malo. Llega a la escuela y así actúa. Y como escuela en vez de ponernos a pensar qué podemos hacer. O qué otra cosa trae ese nene. Le seguimos diciendo que es el nene malo. Y le mandamos dos mil notas en el cuaderno rojo. Y algo de su subjetividad ahí queda colapsado. En que él es eso. Un poco lo que decía antes Sebastián. Cuando él no es eso, algo le pasa. Pero yo insisto con esto, ¿no? Cómo recuperar este deseo y cómo transmitir este deseo de ser docente. Y cómo estar orgullosos del saber docente. Que es un montón. Y el saber se construye en el entre. Por supuesto que la formación es necesaria en todas las profesiones. Pero hay un saber que no se aprende teóricamente. Hay un saber que se construye en el entre con ese alumno. Cuando lo miro. Cuando hace algo. Ese saber me parece que es el que estamos hablando hoy. Que cuando ese saber queda callado. Y lo que tiene que venir es un diagnóstico a ponerle un nombre. Porque hay otra salida, si no, no tenemos. Bueno, yo para cerrar pensaba. Se repitieron como dos significantes en las dos mesas que me tocó coordinar. A la mañana y a la hora. Uno es tiempo y el otro es alojamiento. Me parece que atraviesan de alguna manera las tres presentaciones. Digo, si no es en tiempos de pedagogía lo imprevisto. Pareciera que en la escuela hoy se habló de la falta de tiempo todo el tiempo. Entonces, bueno, que haya habido por lo menos un fin de semana con tiempo. Para detenerse a pensar está buenísimo. Y por ahí algo de esto, ¿no? Que la escuela pueda ofrecer algo que tenga que ver con dar tiempo y poder alojar. Me parece que los trabajos de ustedes iban un poco por esa línea. Atenez. Creo que es una marca de época, creo que es esta inestabilidad de los vínculos, o más, el discurso capitalista del que habla Lacan. De hecho, Lacan no lo introduce dentro de los discursos que él formaliza porque dice que los discursos generan un lazo, establecen un lazo. El discurso capitalista, dice Lacan, no genera nada, no genera ningún tipo de lazo. Solo esta obtención del goce inmediato. Entonces, ante este panorama, yo creo que es urgente poder alojar a los sujetos. Derrida tiene un texto que se llama Sobre la hospitalidad, donde habla de los inmigrantes que llegan a Francia. Entonces, es un texto casi poético, es hermoso, donde él habla de cómo, digamos, una postura filosófica de cómo recibir al inmigrante, respetando su lenguaje, sus costumbres, dándoles un lugar. Yo creo que algo de esto tenemos que tratar de hacer con los niños que llegan, con los sujetos que llegan a la escuela. Primero, al menos esperarlos, por lo menos, esperarlos. Y después esto, respetarles su lenguaje, sus ideas, sus modos de presentación. Yo creo que parte de que ese sujeto pueda aprender es reconocerlo como un sujeto que trae algo, que algo tiene. Si yo lo niego, bueno, después no puedo esperar otra cosa que no sea la nada. Pero si yo lo niego, si no lo espero, por eso yo creo que es fundamental. El tema del alojamiento es primordial. Recibirlos, alojarlos, preguntarles cómo están, qué necesitan. Y tomar eso como el conocimiento previo, a veces, que uno planifica para dar clases. Que el conocimiento previo sea la situación del niño hoy. Y hoy construir algo. Que no me garantice que mañana lo pueda continuar. Que no sé cuándo lo voy a continuar. Leukovic tiene, no recuerdo si en Pensar sin Estado o en Pedagogía del Aburrido, que habla de que hoy la educación, digamos, es en situación. La fragmentación es tal que ya no hay un orden establecido. Ya no hay nada que continúe, digamos, que perdure. Entonces tengo que construir hoy algo. Si mañana está, queda algo de eso, algún escombro de eso, bueno, genial, porque quizás me cueste menos. Pero quizás mañana tenga que volver a hacerlo. Y bueno, lo tengo que volver a hacer. No tengo otra opción. Si no, me pongo un maxiquiosco. A veces lo trabajamos eso con las chicas en primer año, los chicos en primer año. Ser docente nunca fue ni iba a ser algo placentero, digamos, en el sentido hedonista, quizás, de lo placentero. Es algo trabajoso. Es algo que nos consume muchísima energía. Muchísima energía. Hay que estar dispuesto a perderle a esa energía y no en esa ilusión de que, bueno, me va a volver. Porque es probable que no vuelva, o que no me vuelva a mí. Quizás vuelva dentro de, qué sé yo, 10, 20 años. O no vuelva, no sé. Pero no estar esperando que eso alguna vez retorne. Con la suficiente generosidad de decir, bueno, acá dejé mi vida, o parte de mi vida, no toda parte de mi vida. Bueno, ojalá que eso haga algo. Pero, insisto, tiene que ver, creo, con el querer alojar, el desear alojar a los nuevos, como dice Terrida. No, dice Ana Arendt, alojar a los nuevos. Querer alojar al nuevo, al que llega. Yo agregaría una cosa nada más, porque está bueno esto que coincido en todo. Pero esto de dejar la energía, lo último, me parece que como que no, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin nada. Por ahí alojarnos en una red. Yo lo pensaría en estos términos, ¿no? Tratar de que quizás el sistema actual político no nos está brindando esta red. Quizás la está cortando cada vez más. Tratar de armarla, como decía Analia, desde cada lugar que cada uno va teniendo, generar la red. Porque si no, la energía se pierde y uno se va quedando sin nada. Eso, nada más. Bueno, les agradecemos muchísimo. A ustedes por haber estado. Bueno, los invitamos ahora a tomar un café. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!